Los jóvenes de la serranía de la provincia de Granma apuestan por el disfrute de la etapa de verano de la manera más sana y apegados a la preservación de las tradiciones campesinas. Los que habitan en el Consejo Popular La Plata del municipio de Giza tienen un programa de actividades veraniegas que suman mayor cantidad de público cada día. Tenemos muchas actividades para el verano, de hecho muy cargadas, pero sabemos que vamos a cumplir porque es la misión que tenemos y tenemos que llevar todo adelante. Tenemos en la sala de televisión, tenemos la tarde del té, tenemos también el día que tenemos para la década prodigiosa y también tenemos caminatas a los sitiales históricos. Tenemos otras actividades con las demás comunidades como el higüe, los horneros, el oro, el plátano, que es en conjunto con toda la sala de televisión, que es por el motivo que están creadas y nosotros vamos siempre a dar el falso al frente con todos los jóvenes. Hemos hecho una brigada roja con todos los jóvenes que le hemos llamado Somos Continuidad y ellos tienen toda la energía del mundo y son los que dan el paso al frente. Hicimos un comité de base en la comunidad también. Tenemos una brigada roja que es la brigada que tenemos ahora ayudando a la cooperativa en todas las recolecciones de todo lo que hay que hacer, principalmente en las viandas que tenemos. Hemos sembrado 2.500 matas de plátano, hemos sembrado 3.000 palos de yuca con todos esos jóvenes, cosas voluntarias con los jóvenes y tenemos muchísimas cosas buenas en las comunidades. Tiene el municipio de Guisa el privilegio de contar con más de 60 salas de televisión, todas ubicadas en el plan turquino, con un amplio plan de actividades para la etapa estival en beneficio de las familias campesinas. Yo diría que esta sala de televisión es la imagen de la comunidad. Lo que usted vea en esta sala de televisión lo está viendo en la comunidad. Si ve la exposición que se hizo agropecuaria, eso es lo que produce aquí la comunidad. Si ve lo que el panel que se presenta a los niños es la enseñanza que se le está dando a los niños y en la educación. En esta etapa las salas se convierten en salones de baile, en áreas de juego coordinados con el INDER, con la participación de cultura en concursos, realización de concursos, talleres, festivales del maíz, festival del café, espacios permanentes para que la población ya conozca su horario y acuda, espacios de participación social donde la propia población es protagonista de las acciones que se realizan, de las acciones culturales y recreativas. Es la serranía el espacio más sano y puro para disfrutar en estos meses de verano frente a las altas temperaturas y la enorme intensidad del Astro Rey. Elena Lienz, en directo.